hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mis queridos canositos que les gusta informarse bienvenidos espero que estés muy cómodo que te tomes un té un helado lo que tú quieras tomarte un café y bueno me acompañes en esta tertulia que hoy vamos a hablar no vamos a hablar de cana vamos a hablar de otra cosa porque bueno lo que pasa yo sea lo que pasa y lo que yo pienso porque yo no me voy a a ceñir a opiniones de otras personas sino a lo que yo pienso si te gustan estos temas no solamente el cuidado con el cabello con canas sino de algo más pues te invito a que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presiones la campanita que está al lado que es muy importante que lo hagas porque así de esta manera cada vez que yo suba un vídeo youtube te va a avisar y bueno hoy como les digo estamos hablando de temas distintos no vamos a hablar de canas vamos a hablar de otro tema de los temas que están como quien dice lo que yo pienso que es lo más importante en estos momentos lo que está en el tapete de la actualidad ustedes saben que yo no me dedico a hablar solamente de algo ok si me dedico a hablar de canas pero también de vez en cuando hago vídeos hablando de otras cosas y bueno voy a hablar exactamente de un tema que me concierne a mí como un migrante acá en eeuu y como venezolana esto lo digo con con tristeza y con también con un poco de vergüenza he visto muchas noticias yo sé que a lo mejor ustedes los que son de otras nacionalidades están acá en eeuu y también los que están en otras partes del mundo lo que me lo que me están viendo a través de youtube de otras partes del mundo pues lamentablemente han visto las noticias y han visto cómo hay una crisis migratoria no solamente acá en eeuu sino en otros países y sobre todo en los países que están en la frontera con eeuu sobre todo en méxico no es la primera vez que pues que yo veo este tipo de noticias y que muchos de ustedes a lo mejor la ven pero ciertamente digo que me siento un poco avergonzada porque muchos de mis paisanos venezolanos que han migrado a otros países pues se han portado muy mal han cometido actos delictivos y delitos bien bien serios otros tantos también pues han puesto el gentilicio de los venezolanos bien como por el subsuelo yo sé que está de más decir esto porque sé que a lo mejor muchas de las personas que también me ven conocen a personas que son venezolanas y que no se comportan de esa manera que no son que no somos ni delincuentes que no somos este cochinos ni malolientes porque eso fueron esos son los adjetivos que escuchado por ahí en otros canales de youtube que yo comprendo y entiendo perfectamente que todos están en su derecho de denunciar cuando alguien se porte mal y cuando un grupo de personas se esté portando mal o está irrumpiendo esté transgrediendo la ley yo comprendo perfectamente eso pero también es importante entender que no todos somos así y yo sé que hay si sabemos que no todos son así pero los que hay hacen bastante ruido es que esa es la particularidad que tenemos muchos venezolanos y esto se los digo a mí a mis paisanos este porque ciertamente nosotros tenemos la facultad no sé de que donde nos ponemos vamos a llamar la atención de alguna u otra manera entonces tenemos que tratar de no llamar la atención de mala manera porque a veces nosotros queremos comportarnos naturalmente espontáneamente y eso pues no le gusta a muchas personas a muchas personas no les gusta la manera como hablamos porque hablamos muy duro a otras personas no les gusta la manera como nos relacionamos con otras personas porque este somos como que muy que pasamos esa 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 línea y yo lo entiendo perfectamente por eso es que yo a veces puedo pasar y puedo pecar de ser así como un poquito antipática tal vez pero de verdad que ni pendiente perro caliente no me importa para nada o sea no me importa porque porque yo entiendo que las personas se sienten un poco como se sienten como agredidas cuando esas cosas pasan se sienten como un poco así como en un momento en otra fase de esta línea y yo también soy así en realidad a mí no me gusta no yo no soy como que no soy una persona que que no me voy de bruces yo entiendo porque cuando yo recién llegué acá a eeuu yo veía a alguien y yo vi a una persona y decía es venezolana o sea yo creo que un venezolano se da cuenta de otro venezolano cuando lo ve no sé si eso le pasará a otro mexicano con los salvadoreños cuando ven otro salvadoreño o un ecuatoriano cuando ven otro ecuatoriano pero a mí particularmente cuando yo veo un venezolano yo yo sé yo lo identifico yo digo es venezolano por muchas razones no me pregunten que pero bueno es una cuestión de ojo clínico que tengo y lo y me doy cuenta y me doy cuenta hasta de de todo o sea de todo y déjenme decirles que no es una cuestión de yo entiendo yo entiendo que no todos nosotros nos sabemos comportar yo entiendo que no todos nosotros este sabemos relacionarnos y que también entiendo que muchos muchos han traspasado la frontera sin ningún tipo de revisión y ha pasado gente buena pero también ha pasado gente muy mala y gente muy peligrosa y eso es culpa de los gobiernos de cada país porque yo como venezolana estoy completamente de acuerdo con que las personas tienen que proteger sus fronteras y su soberanía porque créanme si en venezuela no se hubiera se hubiera violado la soberanía como se violó la soberanía si no se hubiera traspasado los límites de nuestras fronteras si los mismos las personas que ostentaban el que ostentan el poder en venezuela no hubieran permitido que personas que no son venezolanas estuvieran por encima de muchos venezolanos yo estoy segura segura de que esta situación no estuviera pasando es muy importante que los pueblos elijan bien a sus gobernantes que se los digo yo que soy venezolana y aunque esté vestida de rojo porque me gusta el color rojo pues eso no quiere decir que siempre me haya gustado bueno es un chiste interno y los venezolanos me entenderán pero lo que quiero decirles básicamente es que definitivamente yo pienso que la misma gente los mismos presidentes los mismos gobernantes de los países a los que los venezolanos estamos llegando y me incluyo porque soy venezolana y soy inmigrante tienen que supervisar perfectamente que quién va a entrar y quién no va a entrar así de simple hagan una buena inspección de quiénes son estas personas porque cuando uno llena una cuestión para un parolo cuando uno va a pedir una visa a uno le ven su todo su registro el buen comportamiento una carta de buena conducta y todas esas cosas entonces por qué de repente guau entra cualquier persona súper fácil súper chévere así no yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con que entran las personas que se portan bien que realmente vienen a trabajar que realmente vienen a echar para adelante y también yo puedo entender que mucha gente en mi país dice bueno lo que pasa es que a veces los venezolanos somos muy esto es una palabra muy muy no sé muy criolla muy muy de nosotros muy embelequeos entonces ponemos las cosas de moda ay no todo el mundo está atravesando la selva yo me voy por ahí aunque no tengan la más mínima necesidad porque yo he escuchado cuentos de personas que dicen yo no tenía necesidad de vivir lo que viví en la selva porque yo estaba muy bien en mi país lo he escuchado yo lo he escuchado así que yo puedo entender perfectamente que algunas personas que toman ese riesgo lo hacen por puro querer estar bien económicamente y eso lo comprendo perfectamente pero a veces yo creo que es peor el remedio que la enfermedad Estados Unidos no es para todo el mundo no es que yo crea que yo sí pude y que los demás no pueden porque por cuando uno dice eso y mismo lo agarran por ahí no no se trata de eso es que muchas veces para ti puede ser mejor España para ti puede ser mejor este Panamá para ti puede ser mejor cualquier otro país y también puede ser bien Estados Unidos porque no obviamente que sí pero no es tan fácil como te lo pintan no es soplar y hacer botella o no es llegar y hacer las mismas marañas que hacías en Venezuela no no porque aquí hay leyes y se cumplen y puede ser que delincas una dos tres veces pero créeme que en algún momento te van a agarrar créeme que en algún momento te las vas a tener que ver con la justicia tarde o más tarde o más temprano entonces es mejor hacer las cosas bien en cuanto a las personas que no son venezolanas y sobre todo a algunos de mis colegas youtubers que he visto por allí me parece que no están haciendo las cosas bien porque ustedes tienen muchas miniaturas que dicen que los venezolanos que no sé qué y sacan la bandera de Venezuela y malponiendo yo me he tomado la tarea de ver uno y dos videos sobre todo de un youtuber que no lo voy a mencionar porque no le quiero dar propaganda obviamente y cuando entro a ver los videos yo digo bueno lo mejor es que lo hace para llamar la atención pero no todo el video es tirándole fuertemente a los venezolanos los migrantes venezolanos son cochinos son apestosos dejan todo tirado, dejan un reguero y mira como habla y se burla de que como hablan y todo lo demás y me da mucha rabia porque él esa persona tiene razón en criticar a esos venezolanos que se portan mal estoy completamente de acuerdo porque a mí no me gustaría que nadie llegara a mi casa a mi país a molestarme, no me gustaría es más no me gusta y o sea irrumpir en mi forma de vida mi privacidad en mis cosas no me gusta, no me gusta no me gusta porque tengo mi dinámica familiar mi día a día y todas mis cosas y no me gusta pero no todos somos así y eso es lo que vuelvo a recalcar aquí esta persona dice porque no me digan que yo soy xenofóbico porque mi esposa es venezolana yo le digo mi hijo pero tú quisieras mucho a tu esposa lo malo es que es venezolana o sea es lo único malo que tiene porque o sea porque me haces acordar mucho a la Alemania aquella cuando aquellos tiempos con respecto a los judíos o sea porque eso es lo que me hace pensar es como que son gritones son maleducados tiran las cosas son cochinos son sucios porque lamentablemente es un youtuber que es mexicano entonces yo entiendo que a lo mejor esta persona pues tiene muchas anécdotas y malas experiencias y de verdad una vez más les digo a mis paisanos vamos a estar calladitos nos vemos más bonitos porque la gente nos desprecia nos desprecian en todas partes no solamente en México obviamente y obviamente también quiero decir que creo que es una una es como una campaña es como una campaña yo siento que es una campaña y que es una campaña que no solamente es de los países sino desde allá mismo de Venezuela es así como que los que se fueron la van a pagar caro los que quisieron huir de este desastre la van a pagar caro siento que en cierto modo es así siento como que a veces como que estas personas estos personajitos los mandan como que hagan las cosas a propósito como que lo hacen a propósito para rayarnos a todos porque no se ven las cosas buenas que hacemos los venezolanos verdad y bueno mala leche la ley de Murphy no sé qué es lo que pasará por ejemplo todos los crímenes horribles que se han cometido últimamente lamentablemente protagonizados por por paisanos míos vuelvo y repito de verdad cuando cuando pasan estas cosas me lleno de vergüenza y me da pena y me da rabia también porque yo sé que los venezolanos no somos así de hecho en mi país salió un refrán que dice los buenos somos más lo que pasa es que los malos hacen mucha bulla los malos se hacen notar por cosas malas nadie habla de que en Venezuela en Estados Unidos los migrantes mejor catalogados profesionalmente son los venezolanos nadie lo dice salió por ahí en un reportaje pero eso no va a salir en la prensa eso no va eso tú no lo vas a ver reportado en ningún noticiero y mucho menos lo va a decir otro youtuber de otro país en su canal de youtube porque eso no vende verdad entonces vende lo malo vende lo feo hablando de lo malo y lo feo dios mío o sea yo me quedo boquiabierta como lo comenté en la parte de mi comunidad por favor si te suscribiste vas a tener acceso a la parte de la comunidad donde siempre también voy dejando luces y también en mis redes sociales normales que por ahí me puedes ver siempre siempre estoy dejando como noticias consejitos y te pido que me dejes un like porque eso para mí es muy importante vuelvo a decirte que me deja boquiabierta todas las cosas y las especulaciones que se están diciendo con respecto a la casa real británica en específico a Kate Middleton y al príncipe William ayer porque esto está siendo grabado ayer fueron los premios awards Diana awards pues en memoria de la princesa Diana y estaba estaba por supuesto el príncipe Guillermo el futuro heredero dios mediante de Inglaterra increíble como está de flaco ese tipo o sea ese tipo yo que me lo más pasaba el príncipe está bastante delgado yo digo que el estrés es una cosa muy seria definitivamente él dice que no ve redes sociales y yo me imagino que no porque la gente dice pero es que los reyes no hacen nada se están todo el día en su casa echándose fresco ay la ignorancia es atrevida de verdad que la gente si se cree los cuentos de los reyes y de los príncipes tanto es así que que pues piensan que Kate está secuestrada en una de las torres del castillo y la tienen ahí metida y la tienen ahí secuestrada y piensan que Camila es la bruja mala del cuento que acabó con la princesa Diana y que también ahora quiere acabar con Kate porque Kate es muy bonita o sea esas cosas yo las he escuchado bueno las he escuchado no las he leído si también las he escuchado porque he escuchado por ahí unos youtubers que hablan también de eso que la envidia de Camila por todo eso no estoy defendiendo a Camila porque yo no conozco a esa señora ni nada obvio obvio que no la conozco pero me da mucha risa la gente como se inventa unas historias increíbles y no solamente la gente también veo este esos periodistas de del corazón periodistas del corazón eso se usa mucho en España y yo digo dios mío cómo les da cómo les rinde diría en mi pueblo cómo les rinde me da mucha risa porque o sea yo no sé yo no soy yo no le sirvo de almohada a los príncipes a los reyes ni nada de eso pero o sea hay que vivir con mucho afán hay que vivir con mucho afán para vivir así de triste como la gente dibuja la historia de ellos esa gente no se llama la vida si esa gente vamos a suponer que si esa gente se mete cacho esa gente se mete cacho a conciencia ok me está metiendo cacho pero mosca yo soy aquí o sea esa gente es así esa gente no le anda parando pelota a que o sea no a ellos lo que les importa es su posición a ellos lo que les importa es mantenerse allí entonces este yo me imagino que si todo este drama que está pasando es verdad porque hasta eso yo lo he llegado a pensar yo lo he llegado a pensar esta gente está haciendo todo esto para que bueno cuando a Willem le toque y a Kay le toque ser reyes este ellos levantarse así como el ave fene y decir todos están ya sabemos quiénes son nuestros enemigos ya sabemos por dónde vienen los tiros nosotros siempre nos hemos mantenido juntos no sé no sé pienso yo que si eso llega a pasar ellos van a saber quién por dónde les tiran para como dicen ya yo sé por dónde por dónde van a pasar rezando y cuando se levante como el ave fénix somos los nuevos reyes pulcros y relucientes con respecto a Camila o sea que Camila se tomó unas vacaciones esa es una señora anciana una señora mayor una señora septuagenaria o sea está cansada ella nunca ha vivido estos estos menesteres de andar de protocolo en protocolo porque los reyes eso es lo que hacen andar de protocolo en protocolo en el acto de fusilar de no sé qué cosa inaugurando tal cosa este picando la cinta de la inauguración de no sé qué en un brindis en una cosa en una situación y y entonces viene y dicen que Camila no trabaja no ha hecho nada pero señor es una señora que sufre de los huesos es una señora que le duele la rodilla como mi mamá es una señora que le duele todo porque ya está ya está mayor este ese señor no va a estar envidiando a Kate Middleton esa señora no va a estar este diciendo yo quiero salir ahí en la primera plana y ella dirá que salga Kate porque yo estoy muy arrugada me imagino que eso es lo que ella o sea no sé además es una mujer muy inteligente es tan inteligente que mira o sea es la reina de Inglaterra imagínate tú pudo opacar porque de alguna manera o sea ella fue la que se quedó con el rey ella fue la que se quedó con el príncipe yo también o sea yo pienso que Diana era muy linda muy bella muy todo pero o sea como dice más sabe el diablo por viejo que por diablo ella dirá no mi amor yo prefiero quedarme aquí en la sombra y yo solita me disfruto a mi príncipe ahí está se lo disfruto tanto que bueno el príncipe imagínate lo tuvieron que operar y todo con respecto a él no se ha dicho más nada del cáncer está me imagino que se está haciendo yo me imagino aquí si estoy especulando que se está haciendo su tratamiento y que por eso está tranquilito ahí viendo los toros de la barrera así como viendo los toros desde la barrera y disfrutando de sus cotufas deben estar allá en California viendo todo mira viste lo que dijeron hoy sí pero nosotros no digamos nada solo vamos a ver así vemos arder Roma desde lejitos hay gente que dice por qué van a estar felices escúchale vale o sea si alguien habló mal de ti si tú dices o sea si tú dices ellos me hicieron esto me hicieron lo otro fueron malos conmigo y de repente a esas personas les está pasando algo malo tú no vas a estar triste por eso por lo menos un fresquito te va a dar me vas a decir que no van a estar alegro los de allá de California obviamente que tienen que estar por lo menos están algo deben estar o sea no me vas a decir que no eso es lo que yo pienso eso es lo que pasa y eso es lo que yo pienso y bueno eso es lo que lo que el resumen lo que yo te puedo decir de lo que ha pasado hasta ahora que donde creo yo que está Kate Middleton mira no sé no sé no creo que esté muerta en realidad no sé si es verdad que se están divorciando no sé si es verdad que que el rey que el futuro rey que William habría sido infiel todo es posible porque él es un ser humano y ella también es una persona real la Rose Humbery es una mujer muy atractiva también no se le puede quitar así que bueno no sé no podría decirte que conviven que no conviven que están juntos que se están divorciando que la otra tiene un hijo de él porque o sea si es verdad que la gente de alta alcurnia tiene unos libros más extensos que contar que la gente que no somos de ninguna alcurnia pues que somos gente normal común y corriente y silvestre del monte puede ser no sé sí esa gente siempre tiene mucho más cuentos que contar que bueno pero realmente no te lo puedo asegurar no te lo puedo decir yo sinceramente no creo nada de eso hasta que nos salgan las últimas noticias hasta que yo vea a que Middleton y William ante fotógrafos así como como saliendo de un juzgado diciendo que es oficial o a lo mejor no pase nunca a lo mejor sea un comunicado que él me imagino que si eso pasar pasar algún momento este pues tanto Kensington como 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 el palacio real todo este van a sacar un comunicado diciendo que se están divorciando cosa que me imagino que no le convendría a Kate porque este bueno si es verdad que yo no sé porque yo creo que sí ciertamente Kate sí le hicieron una operación y yo pienso que sí puede haber sido algo este fuerte y y por eso se está escondiendo todo este tiempo yo pienso que sí hubo algo porque de cierto con que sí hubo complicaciones después de de la operación así que pues amanecerá y veremos y roguemos a Dios que todo esté bien que pues que esté sana y que se puedan acomodar las cosas pronto porque de verdad que nos tienen a todos adormecidos con la noticia de los reyes de Inglaterra y de verdad que como les comenté en un vídeo anterior este con respecto a este tema cuando ella ingresó en el hospital yo de verdad que tuve un día que yo me preocupé tanto así como que si la conociera de toda la vida no se me preocupe tanto yo ay dios mío que no le ha pasado nada malo porque es que uno ve tanto la gente todo el tiempo en la tele y y ha vivido la historia desde que ellos son novios porque pues yo no tengo 20 ni 30 años yo tengo 50 años o sea obviamente que me sé esa historia bien entero de Diana y todo lo demás y desde chiquita me leía hola así que yo no necesito andar viendo cronistas por ahí para ver y para saber cómo se comporta la gente bueno mis queridos canositos que les gusta estar actualizados los espero espero que hayan visto mi último vídeo de canas belleza y salud que salió este esta semana y esperen porque pronto va a haber otro vídeo de canas bien salud dame un like comparte y bueno así pasó y esto es lo que pienso bye bye